¡Chicos! Únicamente porque los quiero invitar a mi stream en Twitch Estoy en vivo jugando a Smash Bros y tal vez juguemos más juegos Los quiero invitar, vayan a mi canal de Twitch que les dejaré aquí abajo en la descripción Es ReaserLive como está apareciendo aquí Ya tenemos el Overlight, tenemos los ganadores, tenemos los followers Y vamos a leer sus comentarios chicos, así que ya los espero Yo he sido Reaser, vayan carnales, se va a poner muy chido la verdad Y apoyenme en esto nuevo que empieza en el canal, pavús Tenemos el gorro suculento